¡Bienvenidas y bienvenidas! Hoy vamos a hablar de los convenios y mucho más. Justo en el momento más complicado de firma de convenios, que es en este 2013, con la famosa reforma laboral y con la situación económica, que no es una situación económica especial, hemos conseguido firmar un convenio a tres años, un convenio con subidas económicas, un convenio que consolida el sector, que da seguridad, que da tranquilidad. Básicamente ha sido una moderada subida salarial, pero bueno, la tiene, una tabla variable que también habíamos apostado por ella en el convenio anterior, lo cual quiere decir que si la empresa mejora en sus ingresos por comisiones, participará a los trabajadores, con lo cual, además de la subida fija que hemos pactado, pues tienen esa variable, que también consideramos que es interesante, y el mantenimiento de las condiciones que había, sin perder ninguno de los complementos que, como digo, han estado en cuestión. Yo creo que eso es lo más importante y lo que se tiene que valorar. Hemos logrado no llegar a la fecha tope de ultraactividad. Comienza el verano en Confía con un buen tiempo generalizado, no obstante, algunos sectores están sufriendo las consecuencias de las inclemencias laborales. Un frente patronal se ha instalado sobre los sectores de las ETTs y prevención, dejando los derechos laborales de las plantillas en suspenso en todo el Estado. El sector de oficinas y despachos está en alerta roja en las provincias de Guipúzcoa y de Teruel. Se recomienda a los trabajadores y trabajadoras afectadas que en las próximas elecciones sindicales cambien a las personas que negocian sus condiciones laborales. En Aragón podemos observar un aumento de la inseguridad laboral en el sector de los despachos de graduados sociales y una terrible tormenta proveniente del desierto de la negociación ha asolado el sector del mercado de valores en Madrid y el de oficinas de colegios profesionales en Murcia. La devastación ha llegado a tal punto que se está barajando extender estos sectores a oficinas y despachos. Los trabajadores hacemos que el mundo se mueva. Los trabajadores hacemos que el mundo se mueva. El trabajo es un trabajo es un mundo. Los trabajadores hacemos que el mundo se mueva. Ahora vamos con los perfiles. ¿Tu nombre? Tengo que decir apellidos también. Lo que tú quieras. Armando. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. ¿El último libro que te has leído? El prisionero del cielo. ¿Te ha gustado? Muchísimo. ¿La última película que has visto? Una francesa, se llamaba El cocinero. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Y qué es lo que tú haces en el sindicato? Pues soy abogado de la Federación Estatal. Me dedico a conflictos colectivos y asesoramiento. Y hasta ahora el programa de hoy. ¡Hasta la semana que viene! Este primer verano... Este es el primer... Este primer verano es el primer programa del verano. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!